Me parece que acá me llamo a la primera, yo tengo una de las 5 y 6 de los recursos, voy a reclamar un correo a la innovación de las personas con la base, y me voy a hacer un turno de... ...el día se va a que se me traje.